¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de atlinexespañol.com Soy Jesse Leico de atlinexespañol.com Hoy tenemos un video de Pregúntale a Jeff, pero esta vez Jeff hace la pregunta Les voy a hacer una pregunta y no puedo esperar a escuchar su respuesta Hice esto en Instagram y muchísima gente dio sus respuestas y fueron increíbles Pienso que es muy útil para todos los que las leen y participan Esta es mi pregunta para ti Una muy importante Le daré seguimiento con mis respuestas, ¿ok? Te encuentras a ti mismo al entrar al gimnasio por primera vez Solo puedes decir tres palabras ¿Cuáles serían? Sé con cuál empezarías ¿Qué? Contrata a Jesse Leico No, si me preguntaras hoy probablemente diría despide a Jesse Leico Eso no es nada amable Pero ya en serio, probablemente los jalones a la cara son para siempre De hecho esa es muy buena Pero ya entendieron amigos, tres palabras cuáles serían Déjenme mostrarles porque esa me lleva al primer punto Aborda tus debilidades Lo que significa es que no siempre vayas hacia las cosas en las que eres bueno O las que te gusta hacer Las mejores ganancias vendrán por descubrir las cosas en las cuales no eres tan bueno en el gimnasio O que necesitan más trabajo y descubrir la forma de ser constante al incorporarlas en tu plan O como yo trabajando en mi postura La postura, los jalones a la cara son beneficiosos para muchos Pero a veces son relegados al final de la rutina O nunca se hacen en absoluto Ojalá haya hecho lo suficiente para cambiar esos patrones Pero piénsalo como golfista Si pasas mucho tiempo en el campo de práctica pero eres malo con el pot Tu puntuación no mejorará A menos que trabajes en tu pot ¿Por eso soy malo en el golf? Esa es una de las muchas razones por las cuales eres malo en golf Amigos, ese es el punto No pasen por alto sus debilidades Cuando el objetivo es ser su mejor versión Y hablando de su mejor versión Eso me lleva a la segunda frase de tres palabras Creo que en esta estoy usando 15 Pero para activar la conversación Hablo de esa rivalidad tú contra ti Si te mostraré una foto de ti con tu grupo de amigos ¿En quién te enfocas primero? En mí ¿Primero te observas a ti mismo? Siempre Todos lo hacen Porque al final todos nos preocupamos por nosotros primero que nada Y no estoy diciendo que no nos preocupemos por los demás Pero nos preocupamos por lo que está sucediendo con nosotros Al juzgar lo que sucede alrededor Eso también sucede en el gimnasio Entramos al gimnasio pensando que todos nos observan Sí, por supuesto Al menos así empecé yo Yo también Lo he mencionado aquí antes En la escuela Cuando era un sujeto flaco Trabajando en el área donde había sujetos mucho más grandes que yo Siempre trabajaba así Observando a los alrededores Pensando en la gente A ellos no les importa No les importa Y de hecho me alentaban Pero siempre tiendes a pensar Que estás bajo la lupa Cuando no es así La mejor parte de cambiar esa mentalidad Y siempre querer ser una mejor versión de ti Es que siempre vas a ganar Si ves a la vida como una competición Y te aseguras de que cada día Haces algo para mejorar Vas a ganar esa competencia todos los días Lo que me lleva al tercer capítulo de sabiduría Que le daría al joven Jeff en su primer visita al gimnasio Oh, sé cuál sería Contrata de nuevo a Jesse Sí sabes que son más de tres palabras, ¿verdad? Contrata de... ¡Demonios! Ok, ¿puedo continuar, por favor? La siguiente frase que diría es El esfuerzo lo es todo Y de hecho se integra con las dos que mencioné antes Si conoces tus debilidades Y que la competencia eres tú mismo Lo único que determinarás y observas los resultados que quieres Muchos años adelante Es el nivel de esfuerzo que pongas en tus entrenamientos Y tú sabes si te estás reservando Sí, por supuesto No, tú sabes si estás dando tu mejor esfuerzo Lo digo todo el tiempo Puedes entrenar mucho tiempo o hacerlo fuerte Pero no puedes hacer ambos Yo prefiero entrenar fuerte Así que me aseguro que cada vez que vaya al gimnasio Hago algo que me demanda más de lo que estaba dispuesto a hacer Y si puedes llegar a ese lugar Es ahí donde están los mejores resultados Pero si nunca te esfuerzas de esa forma El solo ir al gimnasio Algunos dirán eso porque son tres palabras No es suficiente Debes esforzarte además de solo ir Y es ahí donde encontrarás resultados Las siguientes tres palabras son unas que muchas veces se usan muy seguido En mi opinión, en YouTube Pero es una decisión que se le presenta a cada levantador de pesas Al inicio Al menos en su mente Hablo de usar drogas ¿Cómo eliges perseguir tus metas de acondicionamiento? Ahora Pienso que lo que sucede con los jóvenes Que admiran a alguien como la roca Sujetos que son mucho más grandes en el gimnasio Fantasean cómo sería su vida si ya tuvieran ese tipo de ganancias Tal vez fueron atletas en la escuela Y en un momento les contaré mi historia Pensaríamos cómo sería Y que sería mucho mejor si fuera más grande Por ejemplo en mi caso Para jugar fútbol americano Esta pregunta se traslada a una pregunta moral De hacer trampa o no En mi opinión ¿Te puedo confesar algo? Oh, ¿Tienes algo que decir, Jesse? Así es ¿Te ayudas? Es muy vergonzoso ¿Vamos a hablar de Jesse Tramposo y tus ganancias? No Nunca terminé contra sin ayuda Tuve que usar trucos ¿Ok? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha Bea Start Lo tenía cruzado en la cabeza y me avergüenza mucho ¿Me necesitas un momento? ¿O estás bien? Estoy bien ¿Ok? ¿Ya sacaste todo? Ya Yo tampoco terminé contra Entonces, cuando crecí, dije que les iba a compartir mi historia Algunos ya la saben, pero lo haré de nuevo En mi infancia, mi padre era médico Aún lo es y sigue ejerciéndole medicinas del día de hoy Crecí en un ambiente familiar de divorcio Y mi padre me amenazó Que si alguna vez me sorprendía con cualquier tipo de droga Incluso alcohol Me echaría de la casa Me dijo, esteroides, drogas recreativas, alcohol Me echaba de la casa Entonces, ¿qué hice? Nunca en la vida me he embriagado Y esa es una historia real Necesitas relajarte Estaba tan temeroso de perder mi base familiar Que decidí no hacer nada de eso Lo que sucede y lo que fue factor para mí Fue el sentido de recompensa De logro y conquista que obtuve Porque todo lo que hice Fue resultado de mis propios logros Y mi arduo trabajo Regresar al concepto de tú contra ti Del que hablamos Correcto Así que Pienso que cuando se te presenta Ese tipo de opción No trato de infravalorar a nadie Que haya tomado ese camino De trampa, en mi opinión Pero sí pienso Que debes considerar las repercusiones A largo plazo de ello Y por favor, no me digas Que es solo una TRT Porque Ya hice un video de eso Y le voy a explicar en un segundo Hice un video donde critico duramente al sujeto que dijo No puedes desarrollar músculo después de los 35 sin una TRT Sí, son tonterías Eso es una completa estupidez O ese otro sujeto que escribió recientemente No puedes estar marcado y definido después de los 40 sin una TRT De nuevo, son estupideces que cubriré en las siguientes frases con la nutrición Amigos, no hagan eso Y por favor, no usen la TRT como bomba de humo para las otras cosas que están usando O que digan, tan solo es una TRT Amigos, todas estas cosas son mejoras para llevar tu lugar donde tal vez otros no pueden llegar De forma natural De forma natural Yo pienso que con la dedicación adecuada Constancia y esfuerzo Podrás obtener resultados increíbles si te esfuerzas Y no necesitas llegar tan rápido como piensas Jesse fue sujeto a crítica Oh sí, mucha crítica Por haber tardado 4 o 5 años en llegar a donde estás Sí, y ¿sabes qué? Honestamente estoy feliz conmigo mismo dado el tiempo por el cual he entrenado Y me emociona saber hasta dónde puedo llegar No me importa qué tan lento sea mientras llegue ahí Amigos, no estoy tratando de ser tan severo como mi padre en esto Reconozco la necesidad médica para algunos Para llegar a cierto punto donde tengan un nivel saludable de testosterona Pero ¿por qué parece que la mayoría rápidamente deciden Que están bajos de testosterona y necesitan hacer algo? Que necesitan ayudarse ¿Por qué casi siempre son sujetos que van al gimnasio? Ah, eso es... Es buena pregunta Tienden a llegar a esa conclusión mucho más rápido Porque quieren obtener ese resultado final En vez de eso, esfuérzate Toma ese enfoque confiando en el esfuerzo Sabiendo que eres tú contra ti Y te aseguro que a largo plazo te esperan mejores resultados Al menos más saludables Lo que nos lleva a las siguientes frases de 3 palabras en nutrición Y... Oh, esa me la sé La tengo anotada Alimenta a los perros ¿Y eso qué significa? Oh, es un mensaje de tu esposa Solo quería recordarte que alimentes a los perros ¿Puedes dejar esto por favor? Entonces, hablando de nutrición Dije que es donde necesitas enfocar tus esfuerzos Cuando era joven y empezaba En el momento que se supone debería estar con esas ganancias de novato Mi nutrición era muy mala De forma épica Nunca me alimentaba bien Tal vez comía con mi familia donde había buenos alimentos Pero el resto del día solo comía Dunkin Donuts Y pastelillos para desayunar Y todo lo que existía que era malo para mi cuerpo No estaba apoyando esas ganancias tempranas con una mejor nutrición Es algo de lo que me arrepiento Porque tal vez pude haber logrado mejores ganancias antes Eso me recuerda a alguien que no comía nada bien Sea a lo que te refieres Jeff Pero miren Pueden lograr muchos avances cuando se enfocan en la nutrición Pueden superar muchos defectos si se enfocan en su nutrición ¿Correcto? He hablado de que yo no hago tanto acondicionamiento como me gustaría Sabiendo los beneficios que tendría para mi corazón Sin embargo Si estás dispuesto a dedicarte de buena forma con tu nutrición Hablo de hacerlo constantemente Todos los días La mayoría tal vez no pueda seguir el tipo de plan de alimentación que yo sigo Ya han visto como me alimento En el video de mi alimentación diaria Lo enlazaré al final de este video Pero puedo continuar comiendo de esa forma Constantemente Día por día Si lo haces de forma continua Y te enfocas en nutrición de buena calidad No solo lucirás muy bien Sino también te sentirás así Y pienso que eso es en lo que necesitas enfocarte mayormente Incluso si solo me pudiera dar 3 palabras Serían esas Y con eso amigos ¿Puedo incrementar esto de 15 a 18 palabras? Sí, ¿por qué no? Digo ya me pasé de límite Le estoy dando buenos consejos a la gente Recuerden dejar sus 3 palabras ¿Qué se dirían a sí mismos la primera vez que entran al gimnasio? Asegúrense de dejarlo en los comentarios debajo Le gustaría añadir que la constancia es clave Veo que mucha gente dice Confía en el proceso Camina antes de correr Todos dicen lo mismo La constancia es clave Acabo de mencionarlo con la nutrición Pero realmente aplica a todas estas cosas Aborda constantemente tus debilidades Asegúrate constantemente de que tú eres el objetivo de tu misma crítica Y no permitas que otros te juzguen y te digan qué hacer Recuerda siempre esforzarte Continúa en ese camino natural que decidiste tomar comprometiéndote Viendo las recompensas de ello Enfócate en tu nutrición Todo está alrededor de la constancia Y quiero estar seguro de que lo hagan Si buscan un plan constante Están todos disponibles en atlinexespañol.com Mientras tanto, si encontraron útil el video Ya quiero escuchar sus comentarios Asegúrense de dejarlos Y también suscríbanse y activen las notificaciones Para nunca perderse un nuevo video Cuando se haya publicado Nos vemos pronto Ok Oh, Jeff ¿Puedo subir a 21 palabras? Creo que no quiero escuchar esto Dale un aumento a Jesse No quiero escucharlo ¡Vamos!